Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Adiós, y recuerda que estamos haciendo retos para que ganes pavos y tal, y pudiese haber subido el video, y si me quieres apoyar suscríbete, deja tu like que me apoyes un montón, y pues bien, el día de hoy vamos a dar las filtraciones acerca de todo lo nuevo que se viene, de la chica galaxy, los autos, bueno, todo vamos a ver ahorita, para eso estoy utilizando la página de twitter de Fortnite Lat, creo que significa Latam, no sé, noticias y filtraciones, y pues vamos a comenzar, recuerda suscríbete, deja tu like que me apoyes un montón, y pues bien, comenzamos con esta, la cual sería la de los carros llegando a Fortnite, que esto da mucho hype, porque tienen una fecha que dicen que puede ser que es falsa, muchos comentan en la parte de acá que es falsa, es falsa, pero mira, no sabemos, creo que además que por una pantalla de carga que hay en el juego, que los bots conducirán los autos o algo así, porque una pantalla de carga, eso no nos va a entender, pero no sabemos como va a ser, y pues hay que esperar hasta esa fecha, igual no es oficial, igual sale antes o después, y pues no se sabe mucho, y esto es la segunda filtración, lo cual sería que, como va a cambiar el mapa, actualmente así está el mapa, con, como verán en la parte de acá, muelles, y ya está comenzando a salir un poco más, lo mismo pasa con carretes, y con esta zona pequeña acá que salen apareciendo, y así va a cambiar el mapa, como podrán apreciar carretes ya, está mucho más, ha salido, y otras zonas como esta, muelles, igual en mi video que subí, igual acumulación se ve mucho mejor, y zonas como por ejemplo el tiburón también, y esto trae mucho hype, porque creo yo que, primero se tiene que, bajar todo el agua, para que así, puedan aparecer los coches amigos, porque mira, si el 100% fuera agua, de que te sirve coches y no va a haber tierra, y pues nada, eso trae mucho hype, pero también que pasará con los tiburones, que va a pasar con gruta, y pues nada, vamos a la siguiente, esto es lo que está actualmente llenando de hype la comunidad de Fortnite, la cual es la chica Galaxy, por así decirlo, el nombre oficial de la chica Galaxy, Galaxy Scout, de acuerdo al soporte de Samsung, y esta es una nueva colaboración de Samsung con Fortnite, en donde van a sacar un nuevo celular, como verán es un NOT, por esto, no sé que tipo de modelo, si lo sabes coméntalo, y pues nada, esto me trae un poco de tristeza por decirlo, porque no podré conseguirlo, creo yo, tampoco es que me sobra el dinero, y pues no podré conseguirlo, pero igual, como verán acá abajo, no sé, en una parte había visto que, no sé dónde estaba, no sé amigo, ah, creo que era en la parte de acá, y vamos, a ver, esto es hace 38 minutos, y por la parte de acá creo que vi un mensaje, un comentario por decirlo, que decía que iba a salir por torneo, y por, en la tienda, pero lo dudo mucho, creo que va a estar 100% con el celular, y pues nada, eso trae mucho hype, y ya lo veremos en los próximos días, como están apreciando, y hay filtraciones de cómo será la chica Galaxy, espero que se los enseño, no sé escribir chica Galaxy, oh, amigo, no, amigo, no, Fortnite, nada, soy tanda, igual, eh, estas, hace mucho tiempo, la verdad, no hay ninguna actual, creo yo, y, pero se tiene un concepto base, sobre esta, y, pues, estos son videos muy antiguos, que, nada, son super fake, y, pues, había imágenes filtradas y tal, pero, nada, y, la última filtración es este, el nuevo pack que va a salir, que creo que ya muchos no saben, mi rodita de ratón está super malagrada, amigo, y, ¿cuál sería este? y, ya no quiero seguir volumen por, no sé, no sé qué pasa, y, pues, bien, igual, eh, uff, automático, amigo, dale ahora, y, este va a ser el nuevo pack, creo yo, eh, de, no sé cómo se llama, skin, la cosa es que está muy, eh, no sé cómo decirlo, y parece ser que de su pico, como se podrán observar, también va a tener algún tipo de cambio, la mochila, o esto va a estar incluido en el pack nuevo que va a salir, de estos tres, estas serían las skins, y, pues, están muy, pero muy, pero muy buenas, lo que más me llama la atención es los picos, que van a ser con una tonalidad dorado, y el precio aproximado a este pack es entre los 20, eh, acabo de ver algo, que, me causa, eh, un poco de, asombro, eh, barra, eh, no sé cómo decirlo, quiero que vean la cantidad de pavos que tiene esta cuenta, a ver, voy a tratar de, eh, leer la cantidad, que creo que es, eh, dos mil, dos billones, creo que sería la cantidad, o sería, dos mil, ciento cuarenta y siete mil millones, cuatrocientos ochenta y tres mil, seiscientos cuarenta y ocho pavos, o dos billones de pavos, no tengo nada que decir, esta sería la otra skin, que está muy, pero muy buena, eh, tiene las, las hachas doradas también, estilo con negro y blanco, y, pues, nada, está muy bueno, eh, estas filtraciones lo estoy sacando, blablabla, 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 lo estoy sacando de, lo estoy sacando de la página de Twitter de Fortnite, L, A, T, y, pues, espero les haya servido, uh, un disco, amigo, dale, después lo veo, y, pues, nada, espero les haya servido, eh, si es así, deja tu like, suscríbete, y, hasta la próxima, adiós.